Iván Duque se pronunció sobre el caso de Nicaragua y aseguró que el gobierno de Gustavo Petro estaría violando la constitución. El expresidente hizo el pronunciamiento luego de que se anunciaran las conversaciones entre el gobierno de Colombia y Nicaragua en busca de cumplir la sentencia de la CIJ. El 13 de julio de 2023, la Corte Internacional de Justicia emitió un fallo en el que se estableció que Nicaragua no tiene el derecho de extender su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas que marcan los límites de su frontera con Colombia. En relación con este fallo, Colombia-Nicaragua estarían próximos a iniciar conversaciones para cumplir dicha sentencia. En ese sentido, en la tarde del sábado 21 de octubre, el expresidente Iván Duque se pronunció sobre el fallo de la Corte Internacional de Justicia y sobre las conversaciones del gobierno de Gustavo Petro en el caso de Nicaragua. El expresidente advirtió que el Congreso de la República no puede votar un tratado que despoje a Colombia el territorio, en lo que él llama un fallo injusto, pues esto violaría gravemente la constitución. Pasamos de la inaplicabilidad del fallo del año 2012 a la entrega al territorio soberano en la dictadura de Ortega. El Congreso de Colombia no puede votar un tratado con Nicaragua ni nos despoje de territorio basado en un fallo injusto. Y si el gobierno lo quiere hacer sin firmar un tratado, estará violando la constitución y lo dicho por la Corte Constitucional, aseguró Duque en su pronunciamiento vía X.